Ya en la última parte de nuestro programa por la mañana de hoy, en esta oportunidad nos acompaña Jesús Morales, él es coach y es trainer en programación neurolingüística. Bienvenido Jesús, gracias por haber atendido nuestra invitación una vez más acá en Soluciones y acompañarnos en esta oportunidad a conversar sobre las fobias. En programación neurolingüística también existen unas terapias que están también en boga para poder superar las fobias. ¿Cuáles son? ¿En qué consisten estas terapias? Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Realmente en la calle hay muchísima información regada, difusa, más o menos como nosotros desde la programación neurolingüística abordamos el tema de las fobias. La principal, desde su origen, es la cura rápida de fobias, instalada por el doctor Richard Bandler en los Estados Unidos. Ha tenido un impacto, de verdad, fortísimo en lo que es el trabajo con pacientes, partiendo del modelaje. Y es una técnica básicamente muy puntual, en la cual con mucha rapidez, en una sesión, dos sesiones, las personas llegan a superar fobias que tuvieron desde hace muchísimos años. ¿En qué consisten estas terapias? Bien, básicamente la técnica lo que busca es que la persona defina el momento en el que esa fobia se instaló. ¿Por qué? Porque desde la programación neurolingüística vemos a la fobia como una creencia que se te instaló o que tú te instalaste en tu mente en algún momento de tu vida sin darte cuenta, inconscientemente o conscientemente. ¿Ok? Pueden ser aprendidas, bien sea por tema social, familiar o en un momento puntual tu psique respondió de esa forma e instaló ese programa, esa creencia. Pero partimos del hecho en programación neurolingüística de que tu cerebro, como tiene la capacidad de desaprender cosas, tiene posibilidad de aprender cosas nuevas. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos con las técnicas? Las instalamos en la persona, según su distinto canal de representación, la situación actual que desea para afrontar. ¿Cómo es el canal de representación? Bien, puntualmente según programación neurolingüística tenemos tres canales de representación. El principal es el visual, el segundo el auditivo y el tercero el kinestésico. ¿Qué pasa? Una fobia, un miedo o una creencia en general muchas veces tiene esos tres elementos, ¿ok? Tiene un contenido con esos tres elementos. Pudiste haber tenido una fobia a cualquier insecto o a cualquier objeto por haberlo visto. Es decir, tienes una imagen dentro de ti que te da a ti, te produce a ti ese miedo, te produce esa fobia. Puedes tener fobia a motocicletas, por ponerte un ejemplo que es muy común en Venezuela, me ha venido mucho a mí, por el ruido. Es decir, tuviste una experiencia negativa, te robaron, por ejemplo, y el sonido de la moto es lo que te produce la fobia. Es decir, la escuchas a 30 metros y es una moto que no tiene nada que ver con alguien que va a robar y te produce esa sensación corporal. Y la otra es la parte kinestésica como tal, la parte del cuerpo, cómo reacciona nuestro cuerpo y qué forma también, color y especificación tiene esa sensación en ti. En el caso de, y qué bueno que coloca este ejemplo de las motocicletas, en comparación con tenerle fobia a algún animal. O sea, cuando tienes esa, a lo mejor has estado enfrente de una situación donde está involucrado una moto, ya tienes algo o el ruido lo, es como el sinónimo de esa situación que ya viviste. Pero si nunca te pasó, si nunca tuviste un contacto directo con una araña o con una serpiente y eso solamente de pensar ya te genera miedo, te genera ese rechazo. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la diferencia entre si es porque tuviste una situación en la que estuviste en verdadero riesgo o sencillamente nunca lo has visto? Pero solo hablar de eso ya te cuesta y te da miedo. Sí, precisamente, de hecho, en el estudio de la programación neurolingüística, primero solo se trataban las fobias que tenían, como tú dices, la experiencia como tal marcada en la persona. Pero después con el tiempo, como la PNL es una tecnología, los cofundadores Richard Bandler y John Grinden se dieron cuenta de que las personas también tenían fobias aprendidas. Es decir, nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro que es el cerebro reptil. Entonces puede que nuestra familia tenga fobia a algo y nosotros tengamos la capacidad de construirnos a través de ese cerebro reptil esa información y codificarla como un programa. Y otras cosas también, la parte de los medios, películas, cuestiones que puedes leer en tu vida, lo cual en ese momento puntual, si tiene un desencadenante desagradable en la lingüística, te lo instalas como un programa. Y lo haces muchas veces inconscientemente, la persona muchas veces lo hace inconscientemente y una vez queda con esa situación. Hablaba que solo en unas dos, tres sesiones una persona ya puede superar esa fobia. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se da esa rapidez en que solo unas horas ya puedas decir, bueno, hoy sí puedo enfrentarme a tal cosa? Sí, básicamente por tres cosas. Es decir, hay distintas vertientes que se van a uno de los elementos que componen a la fobia. En una fobia hay tres elementos puntuales. Pensamiento, emoción y fisiología. ¿Qué hizo la PNL? Creó un programa que abarcara las tres en una sola. Entonces nosotros a través de los canales de representación, como comenté anteriormente, y otra técnica que también se estudia en las formaciones, que son las submodalidades del lenguaje, nosotros nos metemos en el mapa de ese cliente. Porque si tú, por ejemplo, me dices verde, puede ser un verde claro, puede ser un verde oscuro, puede ser un verde oliva. Es distinto. Entonces nosotros nos vamos directo al grano, a la especificación de lo que esa persona en el contexto le genera el miedo para instalarle un programa distinto. ¿A través de qué? ¿Haces una entrevista? Un poco para entender cómo es la dinámica. Sí, primero que todo a través de los metamodelos del lenguaje, que son preguntas profundas que le hacemos a la persona, sacamos toda la información. ¿Cómo cuáles? ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste este miedo? ¿Te recuerdas de la última vez que lo sentiste? ¿Y si no lo recordamos? Y si no lo recordamos, la persona le preguntamos, ¿qué puntualmente te genera miedo de ese objeto, de ese material, de esa situación? Entonces por eso hay que hacer la primera parte de la sesión, sobre todo, que es de muchas preguntas y diagnósticos, exploración, sobre todo, más que diagnóstico, para después introducir el programa en la persona. ¿Qué se utiliza para introducir el programa en la persona? Sí, porque yo me estoy imaginando como un chip. Correcto, totalmente. Y está muy bien el ejemplo del chip, porque básicamente cuando tú tienes una computadora, por ejemplo, entonces te dice, la computadora tiene un problema en el teclado, y resulta que vas a ver el tema del teclado y el problema está en la letra W. Entonces no quiere decir que todo el teclado está malo, hay un problema en el W. Entonces cambiamos ese W, ponemos un W distinto y la persona no tiene que buscar en otras experiencias y en años pasados y en cosas que probablemente jamás se va a recordar para intentar sobrellevar el tema. Entonces a eso es a lo que nosotros nos vamos y después con inducciones hipnóticas, relajando, obviamente a la persona, buscamos que la persona esté en un estado tranquilo, le ponemos a visualizar la imagen de cómo se quiere ver. Porque muy pocas personas y muy pocas terapias vertientes, inclusive de la misma psicología, buscan la situación deseada de la persona o no le preguntan con detalle qué quieres tú al sobrepasar eso. Porque una cosa es que yo quiera sobrepasar una fobia que tengo, vuelvo y repito, a las alturas, y otra cosa es que yo quiera montarme en el ascensor, ¿sí? Porque si yo tengo mi trabajo, ¿verdad? Y trabajo en un quinceavo piso, piso quince, y tengo una fobia a las alturas, oye, creo que debería utilizar otra estrategia para no tener que subir quince pisos. Y con paredes de vidrio, por ejemplo. Exacto, y con paredes de vidrio o algunos otros detonantes o otras situaciones, ¿no? Entonces realmente quitar esa incomodidad a la persona es fundamental. Hablaba de, llega un punto de relajación total de esa persona, que casi es una hipnosis. ¿Cómo, qué hacen en ese momento? Sí, básicamente en ese momento cuando tenemos a la persona en total relajación, la ponemos, eso obviamente uno lo prepara previamente sabiendo cuál es la fobia más o menos que tiene la persona, hablamos con el inconsciente de esa persona. Es decir, la persona a través de la voz del operador, o de la persona que aplica programación neurolingüística, empieza a construir esa nueva realidad. Pero no podemos construir una nueva realidad si primero no sabemos cuál es la situación actual y cuál es la que quiere realmente la persona. Ok, porque muchas personas me han dicho, ah, pero entonces si yo tengo miedo a esto, quiere decir que a los dos días o al día me voy a montar ese insecto encima, ¿no? De repente tú no quieres eso, tú lo que quieres es poder ver ese insecto como veo ese vaso. Y tenerle un respeto y no acercarme y poder sobrepasar y no frenarme y tener una respuesta fisiológica que no sea cómoda para mí, ¿sí? Entonces muchas veces se malinterpreta la PNL con magia o con algo de show y realmente no es así. La persona construye la situación deseada y la que quiere. ¿Pero lo ponen en ese momento de relajación a imaginarse esa situación? Total y absolutamente. Como tu cerebro tuvo o tiene la facultad de pensar en cómo va a reaccionar, en tan solo ver eso, esa situación no deseada, también tiene la posibilidad de crearse una distinta. ¿Pueden o lo llegan a colocar frente a ese objeto o frente a ese animal o frente a esa situación? No, no necesariamente. Realmente no se, como te comenté anteriormente, no se busca la confrontación de la persona y una modificación completa, porque de repente en su interior la persona lo que quiere tener es la capacidad de sobrepasar ese momento. ¿Ok? Si han habido en los Estados Unidos algunos momentos en donde el doctor Richard Bandler ha hecho shows con curas de fobia por personas que no solo quieren curar la fobia, sino que quieren experimentar tener eso. Pero la persona tiene que manifestar ese deseo, porque nosotros trabajamos con el mapa de la persona, no con el nuestro como operador. ¿Qué tan común se ha hecho en Venezuela? ¿El tema del trabajo de las fobias? Así es, a través de la programación neurolingüística. Bastante común, es decir, la asistencia es, en mi caso, en mi experiencia personal, mucho el tema de las alturas, mucho el tema de miedo, pero muy muy fuerte, escénico, a hablar en multitud. He trabajado mucho con atletas de alto rendimiento, el tema de que no pueden escuchar público, no pueden ver que los papás los estén viendo, eso les genera un bloqueo a la hora de rendir en su disciplina, y bueno, realmente los resultados son muy muy buenos. ¿Quiénes buscan más este tipo de tratamientos? ¿Las mujeres o los hombres? Realmente la asistencia es superior a las mujeres, ¿ok? Tienen un detonante, digamos, emocional en el día a día, mucho más fuerte que el hombre, el hombre por allí no tiene tanta apertura a trabajarlo, por ende también el éxito dentro de la aplicación de la técnica es mucho mayor en mujeres, porque es fundamental, eso sí, eso lo quería resaltar, para que tenga éxito la herramienta tienes que tener una apertura completa, a la herramienta, en un momento que tu inconsciente se bloquee, o tú no quieras ni tan siquiera trabajarla, va a ser imposible la mejora, pero si sí lo quieres, seguro que sí. ¿Cómo podemos llegar a ustedes las cuentas en las redes sociales? ¿Cuáles son? Bien, dos cuentas, la primera, arroba Life Training Comp, de la empresa que tenemos prestando servicios en programación neurolingüística, coaching y otros elementos, y mi red personal, arroba Yosu Piso Bajo Coaching, se escribe con J, Yosu, Josu, Piso Bajo Coaching. Muchísimas gracias Jesús Morales, es coach y trainer en programación neurolingüística, por habernos acompañado la mañana de hoy y darnos esos tips, pero además darnos la oportunidad de conocer todos estos tratamientos que se están realizando a través de la programación neurolingüística, para poder superar las fobias. Fobias muy extrañas hay, fobias pues otras más comunes, pero qué bueno, y que en nuestro país ya están este tipo de técnicas que nos ayudan a superarlas. Muchísimas gracias siempre por su atención durante todas las mañanas, esta hora de ocho y media a nueve y media. En esta oportunidad los vamos a dejar con mujeres en todo, ya ellas están listas para iniciar también toda esta agenda de entretenimiento que nos tienen preparado para el día de hoy. Que tengan un bonito día. Chau, chau. Chau.